Ahora lo ves morado, después lo ves verde, azul. ¿De qué color es esa sombra? Miren nada más qué hermosas son. Son de la marca Focalure. Alguien me comentó que tenía sombra muy bonita la marca, así que yo me di la tarea de buscar y encontré esta belleza. Vean eso. Me compré dos colores y las conseguí en Amazon, que si las quieres probar te las voy a dejar arriba en el link de la biografía. Vean qué bella está. Vean, es una sombra en crema. La quiero probar aquí en el brazo, se siente un gelecito muy muy fresquecito. Vean. Sí se ve morado, verde, morado, verde. Vean esto. Qué espectáculo de producto. Por supuesto que yo me lo voy a poner en mis ojitos. Me lo voy a poner así, en esta parte. Ay no. Dependiendo el ángulo, la persona te va a ver sombras de diferentes colores. Me encanta. Vean, se difuminó muy bien. Muy muy bien. Vamos con el otro ojito. Solo lo pones y poco. Oye Mabel, ¿qué color de sombra traes? No lo sé. Trata de adivinar. Vean. Así se ve como aquí morado, luego aquí oscuro. Y si me muevo se me mira aquí oscuro, verde, azul. Mágica. Me encantó demasiado. Te la voy a dejar en el link de la biografía por si tú la quieres probar. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Vean qué bonito. Gracias.